El alerón delantero del recién estrenado Mercedes se desprendía en plena recta, se metía debajo del coche y Hamilton perdía el control. Salía por su propio pie y aunque al principio se le veía acojear, se encuentra bien. Primer accidente de la temporada, pero no la primera bandera roja. La protagonizaba este hombre escondido bajo sus gafas. El nuevo F-14T se quedaba parado en la misma vuelta de instalación por un problema electrónico, algo que no ha hecho mucha gracia aquí mi vestido de rojo de nuevo. Todos, incluido él, queríamos oír y ver cómo funcionaban los nuevos motores V6 Turbo, pero apenas se han dejado sentir. De hecho, equipos como Red Bull, con sus cuatro títulos a sus espaldas, no han dado ni una sola vuelta. Garaje cerrado toda la mañana porque no han encontrado el correcto setup del coche. Eso sí, se han dejado ver a primerísima hora en la presentación de su nueva máquina. Aunque este año más que nunca habrá que mirar al interior, a los motores. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Sebastián!